El tren bala de Japón, el primer ferrocarril de alta velocidad del mundo y todavía el tecnológicamente más avanzado. En su periodo de vida ha transportado al equivalente a toda la población de la tierra a cerca de 300 kilómetros por hora. El tren de alta velocidad japonés es muy distinto de un tren normal. No es que hayan añadido una locomotora más potente, ni siquiera tienen locomotora en el sentido tradicional del término. Un tren normal no puede soportar la presión de la alta velocidad con seguridad. Hubo que rediseñarlo y al hacerlo tuvieron que reinventar la propia rueda. A su vez, eso exigió algunas sorprendentes progresas de la ingeniería. El tren bala no habría sido posible sin... las carreras de cuadricas. ¡Dios mío! Sí, muérete de envidia, menú. Una palanca. Un reloj medieval. Sí que va rápido. Está claro que la parada va a ser incómoda. Un coche de lujo del siglo 19. Las ruedas no tienen bastante adherencia para que se mueva. Y el telégrafo eléctrico. ¿Una señal de terremoto? Sí, terremoto. Ahí va. Las conexiones de la ingeniería. El tren bala japonés. Japón es un país de relieve escarpado y montañoso. La mayoría de la población se apiña en algunas de las mayores ciudades del planeta. Moverse por el país es un reto. El espacio para carreteras es limitado. Y para transportar todos los viajeros por aire, tres aviones Jumbo tendrían que despegar cada cinco minutos. Así que los japoneses escogieron el tren para el transporte de masas. Y al hacerlo transformaron el humilde tren en una icónica y sofisticada maravilla de la ingeniería. Este es el tren bala N700. El último en una larga estirpe de trenes de alta velocidad pioneros. Incluso parece veloz. Y lo es. Puede llegar a los 300 kilómetros por hora en un trayecto normal. Pero si piensa que todo sucede aquí, en la punta, se equivoca. Es mucho más radical que eso. Todo es parte de un sistema diseñado para aunar velocidad, seguridad y comodidad. E incluso hacer que el tren se detenga si se produce un terremoto. Es todo un tren. ¿Cómo se transforma un tren normal en un tren bala? Comienza con lo más sencillo. La forma de las ruedas. Uno podría pensar que el único lugar donde un vehículo rodado no tendría ningún problema es sobre una vía recta como esta. Tenemos ruedas, raíles y no hay curvas, de modo que nada podría salir mal. De hecho, todo puede salir mal si las ruedas no tienen la forma correcta. Pueden ser redondas y eso es bueno en una rueda, pero es la parte que entra en contacto con la vía, la que la toca, la que resulta fundamental. Sin la ayuda de un reloj medieval, un tren de alta velocidad simplemente saldría disparado de la vía. No hace falta que se fíen de mi palabra, ya que he traído mi propio vagón a las vías de pruebas de los ferrocarriles Hammond para probar sus ruedas en su primer trayecto. No tiene un gran diseño, ni siquiera posee su propia fuente de energía. Pero eso no importa porque cuento con un potente remolque para arrastrarlo por esta vía recta muerta a velocidades de hasta 80 kilómetros por hora. Por desgracia, los ferrocarriles Hammond no proporcionan comodidades básicas como asientos. Esa es una de las razones por las que no voy a montar en mi cuadra. La otra razón es que no tiene frenos. Ya dije que era básico, sin embargo, esa barrera de allí abajo provocará una completa y seguramente repentina parada en seco. En la parte buena, tiene de todo lo que tenemos que enseñar para mostrar todo aquello a lo que los ingenieros de trenes de alta velocidad tienen que enfrentarse. Concretamente, le hemos puesto ruedas de tren. Ya sé que son exageradas, pero igual que las de los trenes de verdad, son cónicas, anguladas donde descansan sobre la vía. Podrán parecer bastante raras, pero según Paul Allen, un experto en dinámica circular, muestran con claridad lo que le ocurre a un tren normal si viaja a gran velocidad. Además, los ferrocarriles Hammond poseen un rasgo nunca visto antes en los trenes. Balones de baloncesto sobre postes que mostrarán el movimiento del vagón. Está haciendo revivir su deportivo V8 de los 70. Allá va. A una velocidad sobre la vía de 65 kilómetros por hora, el vagón comienza a balancearse. Eso se llama oscilación pendular. Por lo que veo, ¿es por esto que los extremos de los postes se mueven? Sí, están oscilando un poco. No ha ido nada bien. Qué mal, ¿verdad? Es lo que hay que evitar en un tren de verdad. Pero este problema no afecta solo a ferrocarriles Hammond. Los trenes reales han descarrilado en vías rectas y la fluctuación puede dañar incluso las vías, como esta, en Alemania. El balanceo sobre una vía totalmente recta es culpa de las ruedas cónicas. Así que no parece que sean una buena idea. Pero, ¿por qué no son planas? El problema de las ruedas planas es que tenemos que tomar curvas. Sí. Así que si lo hacemos sobre ruedas planas, como la que tengo aquí, que voy a lanzar sobre la vía... Es verdad, no funciona. No mucho. Pero todos sabemos que las ruedas de los trenes son redondas, pero tienen una pestaña que las adhiere a la vía. Las pestañas son las piezas de metal que sobresalen sobre los bordes de las vías. Podemos ponerles pestañas, pero el problema es que entonces las ruedas solo tomarían las curvas guiadas por las pestañas, que desgastarían los bordes de las vías y acabarían mal lográndose. Va rápido. Sí, muy rápido. Así que volvemos a las ruedas cónicas. A algún tipo inteligente se le ocurrió que si poníamos aristas cónicas podríamos tomar las curvas. Adelante. A alguien se le ocurrió esto. Ya va. Sale, ahora llega a la curva y es porque... funciona. Funciona. Es por la forma. Sí, que toma la curva. Un cono que gira por uno de sus lados describe un círculo y las ruedas de los trenes usan el mismo principio. Cuando toma una curva, el tren sale despedido y la rueda exterior aumenta de tamaño, haciendo una especie de cono que hace virar al tren. Pero puesto que las ruedas cónicas pueden cambiar de tamaño, pueden provocar inestabilidad en el tren, incluso en rectas, causando la oscilación pendular que ya vimos, especialmente a velocidades de tren bala. La solución es un compromiso de ingeniería. Lo que intentamos es que el ángulo del cono nos permita tomar curvas, pero nada más. Entonces habrá una inclinación óptima. Eso es. Para que un tren vaya más rápido. Sí, los trenes de alta velocidad tienen una inclinación ó una conicidad muy baja. Y los más lentos tienen un grado de conicidad más alto. Así que la pendiente de la rueda de un tren convencional es menor en el tren de alta velocidad. El ángulo es la mitad. Cada rueda está hecha con precisión para el ángulo perfecto. Y lo que es bueno para el tren bala, también lo será para el ham. Voy a cambiar mis ruedas cónicas por otras más planas. También he añadido peso para que no vuelva a descargar. Allá va. Lo que estamos intentando es que vaya estable. Hace maravilla. Va bastante rápido. Dios mío, sí que va rápido. Está claro que la parada va a ser incómoda. O lo sería en circunstancias reales. Las ruedas más planas eliminan la oscilación pendular. Fíjense en lo estables que están los balones de baloncesto. Mi vagón viaja recto y directo sobre la vía, lo que significa que puedo ir muy deprisa. Pero no me acerco ni de lejos a la velocidad del tren bala. Para esas velocidades, los ingenieros no podían recurrir solo a ruedas planas para evitar la oscilación pendular. Necesitaban una solución en dos partes. La segunda de las cuales se halla en el corazón de un reloj medieval. Antes de que se inventasen los relojes, el tiempo era bastante fluido. Pero los monjes medievales buscaban intervalos constantes entre las oraciones. Necesitaban relojes precisos. Y esa plegaria fue atendida alrededor de mediados del siglo XV, con la invención de un nuevo reloj. El dispositivo que transformó la relojería, la vida monástica e incluso el tren bala fue esto, el muelle espiral. Este reloj tiene uno adentro. Si lo haces girar, se enrosca y se cierra cada vez más. Así almacena energía. Después, cuando se desenrosca, poco a poco libera esa energía, que se usa para mover los engranajes que hacen girar las manillas y nos dicen la hora. Con unos pequeños ajustes, este motor orológico progresó hasta resolver el problema de la oscilación pendular del tren bala. Porque los muelles espirales también sirven para los sistemas de suspensión. Al estirarse y comprimirse, reducen el impacto de los baches, como descubrieron los mecánicos de coches a principios del siglo XX. Y los ingenieros de trenes adoptaron esa idea. De hecho, los muelles espirales son especialmente buenos para los trenes, porque no solo absorben los movimientos ascendentes y descendentes, sino también las oscilaciones laterales. En el tren bala, el muelle absorbe la energía de la oscilación pendular. Los más rígidos absorben más y así aminoran los movimientos laterales y el tren no traquetea tanto. Aquí están haciendo trenes de verdad, así que voy a apartarme. Gracias a los monjes puntuales y a unos relojeros ingeniosos, los ingenieros pudieron diseñar una suspensión de tren que evita la oscilación. Ese traqueteo a alta velocidad. Con ruedas más planas, el tren se desliza tan recto que guarda una línea casi perfecta con las vías. La fabricación de las ruedas es el comienzo del viaje del tren bala. Y termina así. Un flamante tren bala. Está listo para afrontar su primer trayecto a alta velocidad. Para moverse, y aún más para alcanzar velocidades vertiginosas, el tren bala necesita potencia. Toda la potencia que necesita la obtiene en forma de electricidad a través de los cables aéreos. La conexión entre el cable y el tren es este dispositivo, el pantógrafo. La electricidad fluye a través de esos pocos centímetros cuadrados que tocan el cable, y desde allí baja hasta el tren. Para suministrar energía suficiente, los ingenieros tuvieron que elegir entre un flujo eléctrico más rápido o mayor, aumentar el voltaje o potenciar la corriente. En un laboratorio que parece el set de una película de ciencia ficción, Ian Cotton, profesor de la Universidad de Manchester, muestra las exigencias de las grandes corrientes. Ian, descríbeme esto. Supongo que la corriente va a pasar por ahí, ¿no? Sí, tenemos un transformador que lleva la energía desde las baterías al circuito, del que obtenemos la corriente de alta tensión. Entonces vamos a activarlo para ver si funciona. Lo hará. Verás que las cifras del amperímetro suben, lo que indica que hay más corriente en el circuito. ¿Esos son los amperios que fluyen por aquí? Muchos amperios, una gran corriente, sobrecargan el delgado cable. Que se calienta hasta que produce un fallo. Si tienes una corriente muy alta, debes usar un metal muy grueso para dejar que la corriente circule. Para nuestro tren necesitamos algo mucho mayor que esto. Tiene que ser muy grande y muy pesado. Para transportar la energía suficiente para el tren bala, los cables aéreos tendrían que ser enormes, más gruesos que el brazo de un hombre y tremendamente caros. Eso es totalmente inviable para líneas férreas de cientos de kilómetros. La única otra forma de dar potencia al tren tiene que ser subir el flujo, el voltaje. Normalmente las líneas férreas llevan entre 1500 y 3000 voltios. Ni de lejos lo que necesita un tren bala. Así que los ingenieros subieron hasta 25.000 voltios. Pero con un voltaje tan gigantesco, cualquier cortocircuito entre el cable y el pantógrafo puede ser catastrófico. El pantógrafo tiene una única misión, mantener el contacto con los cables aéreos. Pero esta es una misión bastante importante porque si el contacto se pierde, también se pierde el voltaje, lo que sería un inconveniente. Peor aún, podría dañar el tren. Si el pantógrafo pierde el contacto, produce un arco voltaico. En la seguridad de un laboratorio, un arco voltaico parece muy bonito. ¿Qué es lo que vemos aquí? Es algo denominado escalera de Jacob. Estoy haciendo un arco voltaico que sube. El arco aparece cuando se produce una ruptura en un circuito de alto voltaje. La escalera de Jacob significa que entre los dos polos del circuito hay una brecha. El voltaje es tan alto que convierte el hueco en plasma, aire supercaliente. Tanto que alcanza los 10.000 grados centígrados, lo que hace de los arcos algo muy peligroso. ¿Ese es el arco que buscamos? Exactamente. Eso es lo que pasaría si el pantógrafo se alejase del cable. Este fenómeno se produce en trenes normales, como en este, donde los cables helados están cortando el circuito. Pero cuanto más alto es el voltaje, más problemas de arco. En esta demostración yo voy a hacer de pantógrafo para ver lo que le ocurre a mi tren de papel cuando se rompe la conexión. Esta es una demostración del lado malo potencial del alto voltaje. Sí, la barra de cobre está a un alto voltaje. Si tocamos el poste y lo alejamos, se crea un arco voltaico. Muy bien. Vamos allá. No es sorprendente que el arco de plasma prenda un tren de papel, pero también puede causar daños a un tren real y a sus cables aéreos. Para evitar estos males que podrían paralizar líneas férreas enteras, los ingenieros necesitaban un pantógrafo que no perdiera el contacto con el cable. La clave de la solución se halla en esto. Una simple barra, una palanca. Usada correctamente, puede mantener la presión del pantógrafo contra el cable, pase lo que pase. Eso es bueno, porque lo que no queremos es enredar con conexiones peligrosas y entramados eléctricos de inmenso voltaje. Las palancas son herramientas muy sencillas. Es una barra larga como esta que pivota alrededor de un punto de apoyo. Cuanto más larga sea, más peso levanta. Para mover algo pesado como este yunque, necesito una palanca más larga. Esta debería bastar. Loco y bien. Así es fácil. Fue el científico griego Arquímedes quien por primera vez reparó en la importancia de la distancia entre el fulcro, el punto de apoyo y la fuerza de la palanca. Así pronunció su famosa dita, dame un punto de apoyo y mover el mundo. Pero también habría necesitado una palanca para hacer fuerza. El pantógrafo único del tren bala también actúa como palanca. Un muelle empuja el pantógrafo hacia arriba. Si el muelle se contrae, ejerce menos fuerza. Para compensar, automáticamente un astuto mecanismo alarga la palanca e incrementa la fuerza. Se trata de un mecanismo compensatorio cuyo resultado es una presión constante contra el cable. Hasta ahora han sido capaces de mantener el suministro de alto voltaje al tren sin freír los pantógrafos. Con la potencia solucionada, los ingenieros se enfrentaron a su siguiente reto. Cómo convertir potencia en velocidad y en particular, cómo acelerar un tren desde cero. Eso requiere un equilibrio entre potencia y adherencia. Hacer algo rápido no consiste en darle potencia. También hay que tener en cuenta el peso. La delgadez es buena, por eso no hacen coches veloces con plomo, como sabrán ustedes. Pero el problema es que tampoco pueden ser demasiado ligeros. Si un vehículo es demasiado ligero, carece de la adherencia para conseguir tracción, que es lo que permite que los coches y los trenes conviertan la potencia motor en movimiento. Sin tracción, no vamos a ninguna parte, por muy robusto que sea el motor. Para demostrarlo, he creado mi propio tren y una vía muy resbaladiza para que circule. Como creo que pueden ver, no importa la potencia que usen y lo alto que ruja. Le estoy dando mucho gas, pero las ruedas de mi tren no tienen suficiente adherencia para que se mueva. Claro que los trenes de verdad no se mueven sobre circuitos deslizantes, pero también les afecta la falta de tracción. Una forma de mejorar la tracción es aumentar el peso, especialmente si el peso añadido es sobre las ruedas motrices, que en este coche son las traseras. Todo esto significa que todo eso tiene que ir aquí dentro. Así que, adelante, yo me quedaré aquí. Bueno, hemos añadido una media tonelada sobre el eje trasero. No hay duda. Mismo circuito resbaladizo, más peso, más adherencia, igual a mejor tracción. Pero lo último que necesita un tren diseñado para altas velocidades es peso añadido. En vez de eso, los ingenieros del tren Bala encontraron la solución a su problema de tracción en un antiguo coche de carreras de lujo, el Porsche Lohner. En 1899, Ferdinand Porsche, sí, el mismo Porsche, diseñó un coche pionero cuyas cuatro ruedas eran movidas por un mecanismo distinto. La primera tracción a las cuatro ruedas. Y como todos los conductores de todoterrenos del mundo saben, con más ruedas motrices se consigue mejor tracción. Voy a tener que modificar este vehículo. Hecho. Ahora tiene tracción a las cuatro. Con esta tracción debería adherirse. Y así es. La tracción a las cuatro ruedas conlleva mejor tracción sin peso añadido. Y los japoneses hicieron exactamente lo mismo con el tren Bala, transformando por completo el tren tradicional. Los trenes convencionales usan locomotoras, centros neurálgicos grandes y potentes, que tiran o empujan otros vagones. Pero los ingenieros del tren Bala le dieron la vuelta a ese principio porque los vagones picudos delanteros y traseros de este tren no tienen motores. Pero el resto de los vagones, sí. Se denomina sistema de unidades múltiples y en este tren, catorce de sus dieciséis vagones tienen sus propios motores. Aquí dentro. Cada uno mueve dos ruedas, así que según mis cálculos, este tren tiene tracción a las 112 ruedas. Una buena tracción sin peso extra permite al tren Bala acelerar con la rapidez adecuada. Todo gracias a la tracción 4x4 del siglo XIX. El siguiente reto para los ingenieros fue mantener esa velocidad en las curvas. El exceso de velocidad en las curvas es un problema para cualquier Dave. Les presento a Dave. Su moto, Sidekar y él van a ser mis conejos de indias en mi nuevo desafío. Por cierto, esto no es un sistema extraño para beber en el coche. El agua es parte del experimento. Es ciencia. Arranca. ¿Podrán Dave y las bebidas completar este recorrido en Slalom? Llegamos a la primera curva. Ya vamos. Dave y yo vamos por un lado y las bebidas por otro. ¡He perdido las bebidas! No ha habido grandes sorpresas, pero en interés de la ciencia tenemos que verificarlo todo. Y todos sabemos lo que se siente si al tomar una curva te ves empujado hacia un lado. Se llama fuerza centrífuga y se debe a que nuestros cuerpos quieren continuar en línea recta. Pero el coche o la moto van en otra dirección. Por eso sentimos una fuerza que nos empuja en este sentido. La fuerza centrífuga puede tener consecuencias mortales. En 2005, en Osaka, un tren de cercanías viró demasiado rápido y salió volando de la vía. 107 personas murieron. Por fortuna, los descarrilamientos no son frecuentes, aunque las curvas cerradas y las altas velocidades producen intensas fuerzas centrífugas. Los ingenieros de los trenes Bala no querían ralentizar sus trenes. Para solventar el problema, recurrieron a algunos de los primeros vehículos rodados. Las cuádricas. Los conductores de cuádricas sabían cómo girar rápido sin salirse de la pista, igual que sus colegas modernos. Esta es una cuádrica moderna, un scurry. Un pequeño landó descubierto. Y Jeff Osborne es nuestro Benor. Y estos son sus bonis, Zeke y Zeke. ¿Qué voy a hacer? Vas a mantenerlo estable. Pensé que iba a sentarme como un pasajero y que iría leyendo un... No, no, no. No vas a leer ningún libro, sino que vas a inclinarte así o así. ¿Y si me equivoco? Volcaremos. Estos aurigas modernos corren en circuitos sinuosos con montones de curvas. Para mantener el scurry estable, Allison suele sentarse detrás y se inclina en las curvas. Pero hoy voy a hacerlo yo. Más presión. No te sueltes, porque si algún pony se tropieza, saldrás despedido por atrás. Así que, uno, dos, a un lado, uno, dos, al otro, en las curvas me inclino todo lo que pueda. Si la rueda se despega, te inclinas más. De acuerdo. Tras la apavorosa sesión de aprendizaje, salimos. Vaya velocidad que lleva. Inclinarse en las curvas reduce la fuerza centrífuga que nos empuja hacia afuera. Así el carruaje se equilibra y permite que Zick y Zack, como sus colegas antiguos, tomen curvas más rápido. Los Aurigas no podrían haber conocido las leyes de Newton sobre la inercia y la fuerza centrífuga, ¿verdad? Aún no las habían descubierto, pero de algún modo, su instinto les decía que inclinarse ayudaba a virar más rápido. ¿Qué hay de mi prototipo de barra móvil? Para ver si la inclinación es la llave del éxito, he despedido a Dave y reclutado a Frank. Voy a intentarlo de nuevo. Estoy decidido a triunfar con mi sistema de refrescos móviles. Y voy a usar esto. Un equipo bastante distinto para moto y sidecar, porque este se mueve. ¿Listo, señor? Este sidecar se mece instantáneamente y sin esfuerzo al virar y las bebidas no se mueven de su sitio. ¡Es increíble! Está claro que Ben-Hur habría descubierto algo, aunque estoy seguro de que nunca previó su impacto en el sistema de refrescos móviles. ¡La ciencia funciona! ¿Quién lo habría imaginado? Cuanto más se inclinan, menor es la fuerza que empuja hacia afuera en sidecars, cuadrigas y trenes. Para que los trenes se inclinen, las vías están peraltadas, inclinadas en las curvas. Algo que funcionó bien para los trenes más antiguos y lentos. Pero los trenes Bala son tan veloces que tienen que inclinarse aún más en las curvas. Aquí es donde Ben-Hur acude al rescate. Unos airbags controlados por ordenador en cada vagón hacen que todo el tren se incline. Cuando toma una curva, cada sección del N700, el último tren Bala, se mete independientemente en el momento adecuado y en el grado justo. En un tren Bala de verdad, el efecto es bastante patente, o mejor dicho, no lo es. Y ese es el objetivo, porque ahora mismo, a juzgar por la borrosidad de las imágenes a través de las ventanas, vamos a una velocidad problemática para mi T si algo no estuviera controlando la inclinación. De hecho, estoy tan seguro que voy a quitarle la parte de arriba. Esto sería peligroso si no estuviera en un tren tan inteligente. No va a ninguna parte. Se preguntan si Ben-Hur prefería el té o el café. Seguro que le gustaba el café. Gracias a los aurigas, los trenes Bala toman las curvas 20 kilómetros más deprisa y los pasajeros llegan siempre a tiempo. Así, los trenes Bala no se salen de la vía, estén en recta o en curva, siempre que la vía no se mueva. Pero eso no siempre es seguro, al menos aquí. En Japón, todos los trenes se enfrentan a un grave problema. Los terremotos. Esta es una de las zonas más sísmicas del planeta. Y el problema sería mucho más grave a alta velocidad, ya que los trenes y los pasajeros podrían sufrir grandes impactos. Diseñar un tren de alta velocidad que no descarrile durante un terremoto debe haber sido un gran reto para los ingenieros. Japón sufre unos 900 terremotos al año. En 1995, un gran temblor destruyó la ciudad de Kobe, matando a más de 6.000 personas. Cada 100 años, Tokio ha estado siendo golpeado por un terremoto aún más devastador. Y ahora, estamos esperando el próximo que, basándonos en el pasado, podría producirse en cualquier momento. como no, lo que más preocupa a los ingenieros es que el mismo terremoto que derrumba edificios altos y un desquebraja carreteras haga descarrilar a los trenes. Es bueno saber que gracias al telégrafo eléctrico existe un sistema para proteger a los pasajeros del tren Bala. Ahora voy a volver a leer mis instrucciones en caso de terremoto solo para asegurarme. Busque cobijo bajo una mesa. Es de cristal. Ninguna mesa va a protegerme si el tren en el que viajo descarrila a casi 300 kilómetros por hora. Los ingenieros necesitaban un sistema de aviso para ralentizar los trenes. Así que diseñaron el primer sistema de avisos de terremotos del mundo. El objetivo era alertar a los ingenieros antes del terremoto aunque en la práctica esto resulta ser un problema. El sistema de avisos de terremotos es tan bueno como lo sean los detectores de temblores o sismógrafos. Para entender el problema necesitamos un terremoto. En Inglaterra uno puede esperar sentado a que aparezca uno. Pero según el experto en terremotos Hugh Hunt un lago y un gran peso pueden replicar los elementos principales de un seísmo. Una precaria torre de piezas de madera desempeñará el papel de víctima. Hugh, he montado todo lo que pediste. Estamos en una barca en medio de un pequeño lago y ahí hay una excavadora que lleva un gran peso. Podemos simular un terremoto si dejamos caer todo ese metal dentro del agua creando una onda. Un terremoto crea ondas sobre el suelo. Hugh ha creado un sistema que me avisa de los terremotos antes de que se produzcan para que pueda proteger la torre. Todo depende de esto. Esto es un sismógrafo mide el movimiento. El sismógrafo de Hugh debería detectar el temblor y activar una señal en su ordenador. Así que tenemos un sistema de detección de terremotos unido a la torre donde se sabrá cuándo hay un temblor. Voy a usar mi sistema de detección de terremotos para decirte cuándo tienes que actuar para proteger la torre. ¿Es este el sistema de protección? Sí, ¿listo para el terremoto, Richard? Sí, sí, lo estoy. Voy a ignorar el ruido de la pesa cayendo sobre el agua a 20 metros de distancia. No me moveré hasta que el sistema de aviso de Hugh detecte el terremoto. ¡Terremoto ya! ¡Vamos! ¿Una señal de terremoto? ¡Terremoto! Sí, ahí va. Pero lo que pasa es que... Demasiado lento. Lo único que hiciste fue decirme que había un terremoto. Demasiado lento. Todo se cayó. Esto se puso rojo. Yo tenía un sistema de protección y nunca lo usé. Rojo es terremoto. Fuiste demasiado lento. Tenemos un problema. El sistema de Hugh solo detecta un terremoto cuando ya se ha producido. No es un sistema de aviso de antemano y no sirve de mucho. Por suerte para nuestro tren bala, los terremotos no son tan taimados como este. De hecho, anuncian su llegada mediante pequeñas y raudas ondas. Hace más de 100 años descubrieron que hay dos tipos de ondas. La primaria o onda P y la secundaria llamada onda S. Las ondas S son más lentas y destructivas capaces de derrumbar ciudades y torres flotantes. Son las que detectó el sismógrafo de Hugh, pero demasiado tarde para ser un aviso útil. La clave del aviso de antemano es detectar las ondas P más rápidas. Pero por desgracia, las ondas P son mucho menores que las S. Necesitamos un sismógrafo más sensible. Y para eso necesitamos electroimanes usados por primera vez en el telégrafo eléctrico allá por 1837. Este es un modelo funcional de un aparato que seguramente representa el primer uso de la electricidad para cualquier cosa. Se trata de una máquina utilizada para la comunicación entre estaciones de ferrocarril. Su rasgo fundamental es el electromagnetismo. Tras las agujas de metal hay unos rollos de cable. Al pasar por una espiral la corriente se convierte en electromagnética y mueve la aguja. Si invertimos la corriente la aguja se mueve en dirección contraria. Si hago pasar una corriente por la espiral la aguja se mueve y si cambio el sentido de la corriente la polaridad se invierte y la aguja se mueve en sentido opuesto. Así que lo único que necesitaban era un alfabeto de modo que si quería una H la señalaba y lo mismo con la I o con la K o con la E para la que había que mover ambas agujas. No tiene todas las letras solo 20 es un antiguo alfabeto inglés abreviado. 150 años después el telégrafo eléctrico ha dado paso a los teléfonos móviles y a internet pero los electroimanes siguen siendo muy útiles. es obvio que esto no es un telégrafo sino una grúa muy grande pero lo importante es que hay un electroimán que hace una cosa así se trata de un imán que puede activarse y desactivarse pulsando un botón de pronto ya no es un imán pero las cosas no son siempre tan sencillas porque puede ser una cuestión de grado puede ser más o menos potente se puede variar la capacidad de la grúa corriente pequeña imán débil menos peso si aumentamos la corriente la grúa puede con mayores cantidades de metal pero eso no es todo los cambios electromagnéticos se pueden medir con gran precisión saber cuánta fuerza se está usando es crucial a la hora de proteger el tren bala y espero que también mi torre de los terremotos regreso al lago donde voy a poner al día mi sistema de avisos de terremotos esta vez Sean Gosen un experto en sensores se incorpora con un sofisticado sismógrafo o sismómetro electromagnético Sean has venido con tu propio equipo de lujo ¿cuál es la diferencia fundamental? este es avanzado ¿no? si es mucho más sensible el sismógrafo de Sean usa electroimanes para detectar movimientos insignificantes tales como las ondas P ¿serías capaz de detectar las pequeñas ondas P que el sistema de Hugh no partidió? ridículo tu sistema de aviso solo dice hay un terremoto todo se está cayendo el sismógrafo de Sean es tan sensible que tiene que ser colocado en el estable lecho del lago si todo está en su lugar podemos probarlo prometo no mirar esperaré hasta recibir el aviso vamos a comparar nuestro sistema ¿listo para un terremoto? ya adelante Richard he utilizado mi sistema eso sí que es un aviso fijaos Richard terremoto ya gracias Hugh ya sabemos que hay un terremoto porque todo se mueve pero no pasa nada creo mi red de protección ha salvado la torre porque esta vez el sistema de Sean pudo avisarme con antelación por el contrario tú Hugh me dijiste que ya había uno esa es la diferencia es un hecho que el sistema de Sean puede detectar esas ondas más débiles y sutiles de menor frecuencia el dispositivo de Sean me avisó siete segundos antes de que se produjera el temblor un sistema de aviso real los sismógrafos con electroimanes también son lo bastante sensibles como para proteger al tren bala el sistema actual de avisos de terremotos es el más sofisticado del mundo alrededor de 70 sismógrafos unidos a lo largo de la vía y en sus cercanías crean un mapa sísmico dos segundos después de detectar ondas P la corriente se desconecta y automáticamente el tren situado en la zona de peligro frena para vehículos que tienen una zona de frenada de más de 3 kilómetros cada segundo cuenta en un temblor de 2004 el sistema frenó con éxito cuatro trenes bala pero el quinto estaba tan cerca del epicentro que fue el único tren bala que ha descarrilado hasta ahora en su constante búsqueda de la perfección desde entonces los ingenieros han ideado un sistema antidescarrilamiento más avanzado es una de esas soluciones sencillas pero eficaces han añadido un raíl a cada lado para que en caso de que el tren se vea sorprendido demasiado cerca del epicentro de un terremoto el sistema detecte las ondas P y avise al conductor a tiempo para que pare esto lo mantendrá en su sitio incluso incluso si el suelo sufre sacudidas violentas las ruedas siguen en su sitio gracias a los raíles adicionales como con todas las partes del tren bala ha superado pruebas exhaustivas para saber si su idea funcionaba los ingenieros construyeron una maqueta la verdad es que la vía no es muy larga pero esta maqueta cumple un objetivo muy específico es una réplica a escala 1-5 y posee un rasgo que seguramente la mayoría de los aficionados a las maquetas de trenes no tienen en casa un simulador de terremotos la pestaña de las ruedas se asienta entre los dos raíles así que ni siquiera los temblores más violentos pueden sacar al tren de su curso los raíles especiales están siendo incorporados a más y más tramos de la red es un tren realmente asombroso rápido a prueba de terremotos siempre puntual y también bonito ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.